Hola amigos y amigas de Youtube, en la primera temporada pudimos ver como nuestras queridas plantas pasaron por muchos momentos difíciles y en más de una ocasión estuvieron a punto de perder pero luego de mucho esfuerzo e ímpetu pudieron lograr vencer a los tres poderosos zombies Zombie Michael Jackson, Zombie Futbolista y Zombie Pértigo pero luego tuvieron que enfrentarse al terrible y temido Zombiesty que había vuelto para vengarse es aquí donde todas las plantas tuvieron que luchar juntas e idear un plan de batalla y gracias a la grandiosa idea de girasol pudieron usar los globos para poder atacar por aire al temible zombie gigante A pesar de esta gran idea muchas de nuestras queridas plantas terminaron malheridas pero aún así salieron triunfantes y los celebraron junto con su amigo y creador Crazy Dave Esto aún no ha terminado, levántense Es hora de atacar nuevamente, síganme Plantas vs. Zombies Plantas vs. Zombies Troye Antonio Nosotras ¡Apés Antonio! klar de Gracias amigos por apoyarme y protegerme cuando más lo necesité. Tuve mucho miedo de perderlos, perdónenme por no ser tan fuerte como ustedes, si fuera así hubiera ayudado más. No digas eso girasol, tú eres muy fuerte, gracias a ti no es pudo recuperarse porque nunca lo dejaste solo y lo defendiste de esos zombies. Y a mi también me ayudaste mucho, si no fuera por tu gran idea de usar los globos no hubiéramos podido ayudar y atacar a Zombielstain. Oh si, esa idea fue grandiosa, hasta yo pude flotar y me sentí muy ligero a pesar de tener mi super armadura puesta. Si no es, estuviste grandioso con esa armadura, nos protegiste a todos contra el ataque de los zombies. Y gracias a ti también Bong Choy, sin tu ayuda no hubiéramos terminado esta batalla. Siempre cuenten conmigo, nunca podrán derrotarnos porque somos un equipo muy fuerte. Me siento muy feliz de tenerlos como amigos. ¿Qué está pasando? Estamos siendo nuevamente atacados. Sigan así, con más fuerza. No tengan miedo, nosotros nos encargaremos. Ya falta poco para poder ingresar a esta tonta casa. Crazy Day, lleva a Girasol, Cactus y a Homozeta a un lugar seguro. Bon Choy, Nuez, Cactus y Homozeta estén listos, es hora de terminar esta batalla. Chicos, no se preocupen por mí. Mientras tenga esta armadura puesta, estaré a salvo. Ustedes encárguense de derrotar a los zombies mientras yo los distraigo. Homozeta. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Mi nombre es Yehu Yarena y espero que les haya gustado este video. Quise con tanto cariño para todos ustedes. Si les gustó el video, denle click al botón me gusta. Y si aún no están suscritos, suscríbanse. Me ayudará un montón. Quiero aprovechar la oportunidad para mandar un saludo a... Esteban Romero de Chiclayo, Perú, Derek de México, Tomás Betanzo de Chile, José Aarón Chiroque de Chiclayo, Perú, Leila de Nayarit, México y Arán de Hilo, Perú.